Música Buenas tardes, hoy entre dos luces se ha trasladado hasta la muela y vamos a hacer un vuelo en parapente ¿Y con quién? Pues vamos a experimentar con Pepe Si esto funciona, también está Toño y bueno, a lo mejor una servidora se atreve Pepe, estás preparado O sea que yo soy el primero, o sea yo soy el que va a probar si funciona o no funciona Eres el mayor proletariante Tienes razón, aquí entre dos luces siempre buscando soluciones a la crisis Entonces ahora estamos buscando métodos de viaje alternativos O sea una cosa que no contamina, que es barata, que depende del viento y para eso tenemos a nosotros Chema, por supuesto, vas a un instructor, Chema, muy buenas Buenas tardes, por Dios Perdona, qué impulsividad Chema, las condiciones meteorológicas para el vuelo de esta tarde, ¿son buenas? ¿Sí? ¿No va a tener ningún problema aquí nuestro colaborador? Las condiciones son perfectas, yo creo que Pepe va a volar y se lo va a pasar muy bien Y ahora lo vamos a ver Para una persona que está virgen en estas tareas, digamos, ¿cuáles son estas primeras recomendaciones que tiene que tener en cuenta? Tomárselo muy suavecito, no asuste Hay dos cosas, o te enganchas o no te enganchas, y es mejor la primera, que le enganches Es un vuelo biplaza, con lo cual vas a estar tú siempre en todo momento acompañándole, ¿no? Y controlando el pagapente, él simplemente se tiene que dedicar a disfrutar Yo soy un paquete Pues os dejamos que preparéis todo, que estamos ya deseosos de verlo Y cuánto hace buen tiempo aquí la gente se lanza, ¿verdad? Esto es un deporte que te engancha, es como la ópera O te gusta o no te gusta, no hay término de intermedio Y riesgo cero, ¿no? Riego o el que le pongamos Como el que le pongamos, riesgo o el que le pongamos Te petuta, ¿tú te atreves? Hombre, yo sé que él es un profesional, entonces, pues, me jode lo de... O me fastidia, perdón por la hora y tal Me fastidia lo de ir delante, ¿no? Que es como diciendo, bueno, como haya un árbol, el que se lo traga soy yo y tal Pero no, 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 tengo plena confianza ¿Qué te quieres, Martín? Esto es muy ajustadita de espacio, ¿eh? Como me faltes tú a ver cómo rellenamoslo con el magazine Va a ser complicado, pero el reportaje merecería la pena, hombre, una muerte en directo, no me digas que eso no subiría la audiencia ¿Tú eres ágil, Pepe? Sí ¿Qué bruto eres? No me da a mi cacho ¿Eres tú ágil? Bueno, a mí se me confunde o con una pantera o con un guepardo, depende de lo que lleve puesto normalmente Entonces, o sea, tengo una... la agilidad es mi segundo nombre El primero es peligro Vamos a verlo, desde luego que este reportaje merece la pena, no se lo pierdan De Chema no, de ti dudo un poquiti Pues estás totalmente confundida, ¿eh? O sea, yo soy un paracaidista experto Vamos a verlo, vamos a verlo No, vamos a verlo Guillermito, espero que no te quedes huérfano No, seguro que no, seguro que vuelve otra vez, seguro La vista sí, lo va a ver desde arriba todo Yo más miedo me da por el monitor que por Pepe Pepe es un, ya lo he dicho antes, es un águila Es un águila y lo vamos a ver ahora cómo va a surcar los cielos Vamos a ver los cielos de la muela, qué bien está haciendo, ¿eh? Pepe Es mucho más divertido, más impresionante de lo que puede parecer en un primer momento Y luego es muy fácil, o sea, de verdad, anímate ¿Qué has sentido? Pues hombre, un subidón, cuando te acercas de repente Que ves que te falta el suelo bajo los pies y dices ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Sigo? Pues tenías que seguir, pues si no, no era... Y entonces sí, es una sensación muy buena, mucha adrenalina ¿Comparable a algo que hayas vivido? Tú además que eras a zapato No, esto es más, aquí no estás envuelto en un tubo de hierro Aquí esto eres tú y estás mirando tus piececitos como pasan por encima del... No, pero es muy relajante, de verdad, ¿eh? O sea, es una experiencia que no me esperaba que fuera tan buena Bien, bien, lo ha hecho bien, lo ha obedecido Mira, ha obedecido y aquí está, mira, enterito Ven aquí, ven aquí, si esto es como Superman ¿A que tú querías ser como Superman cuando eras pequeño? Venga, hombre No, es un mopapo, es un mopapo Que no pasa nada, tú hazme caso Peor que pepe, no lo puedes hacer, Guillermito No, pero me da miedo ahí el... Que esto es como una larva, os lo he dicho yo Que esto es como volar, es como si fueras Batman ¿Sí? Claro Vale Venga, pues ya está, preparados ¡No! Guillermo, Guillermito acaba de decir que va muy bien Muy bien Un aplauso a Guillermo, venga, venga, va Vamos, vamos, vamos Venga, chiquitín Hemos conseguido que Guillermito se lance y se anime Porque es una experiencia que hay que probar Y es que Guillermito ha sacado muy buenas notas Y este ha sido uno de sus premios Guillermito, ¿estás tomando buenas notas de todo? Sí Y que cuando llegue al aterrizaje Para evitar golpes inoportunos Me tengo que echar para adelante Y me cumple sinä ¡Esto es temer! ¡Esto es temer! Maravilloso, esa es la palabra. ¿Me ha gustado? Sí, sí, me quiero tirar otra vez. No, es que no da tiempo, se va a tirar. No, se va a tirar cartón. Cogemos abajo y ya nos vamos corriendo para la tele. Venga, vale. Oye, que me lo he pasado muy bien, Estefanía. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Sobre todo cuando no hacíamos el pie. Pero me ha gustado. No, no. ¿Has sentido arriba? Arriba he sentido miedo. Y abajo casi que también. ¿Y la aterrizaje cómo ha sido? No, ha sido fantástico la aterrizaje. Sí, no, no. ¿No has visto? Ni nos hemos manchado. No, 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 no. Todo muy bien. ¿Lo ves cuando tenemos cosas buenas? ¡Me ha gustado mucho! Les invito a que lo prueben. Con Chema, por supuesto. Y con Chema, por supuesto. Les invito a que lo prueben con Chema. ¿Qué han encontrado? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Te he ido a dormir? ¿Te he ido a dormir? No. ¿No te preocupes? No te preocupes, cabrón. ¿Y tú? No, a mí me da mucho miedo esto. Tienes los labios un poco secos, ¿eh? ¿Te has estado besando? ¿Te has estado besando, eh? No lo he visto. Bueno, pues hasta aquí la tarde de hoy. Oye, que muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a ir con nuestro último pasajero. Con Carlos, no se lo pierdan. No, no. Bueno, nos despedimos ya con este último muro de Carlos. ¡Carlos, adiós! ¡Pásalo bien! Bueno, ya lo han visto este reportaje. Agradecemos a Chema, el instructor de Pepe, de Guillermito y de Carlos. Estuvimos ahí pasando un día maravilloso en la muela. A ver, vamos a ver, o sea, se tiró Pepe, se tiró Guillermito, se tiró el cámara y éramos cuatro. Bueno, es que a mí me da un poquito de miedo. Claro, un poquito de miedo, un poquito de miedo. Bueno, señores, por primera vez, hoy te voy a dejar. Sí. Hoy te vamos a poner en un ampliento, ¿qué te parece? A mí, hoy es el último día del programa. Sí, ¿te lo quieres tomar relajado? Sí, tenemos...